...especializada de autos robados pertenecientes a la Fiscalía General del Estado Zona Norte encontraron un yonque, un yonque, un establecimiento que se dedica a la venta de autopartes el asunto es de que son robadas, algunas de ellas se fueron encontradas que son robadas y alteradas, hay tres personas detenidas uno de estos es este hombre que usted observa en pantalla este lugar está ubicado en la avenida Vicente Guerrero y Calle Florida en frente de lo que son las instalaciones del antiguo hipódromo y galbódromo de Ciudad Juárez y aunque los Juanes, es lo que está explicando la autoridad vemos cuando están revisando las series de las autopartes el asunto aquí es que encontrán un vehículo que tiene una transmisión que le pertenece a otro auto ese auto un Nissan Altima robado en 2012, en noviembre y ya lo tenía otro vehículo, así como una camioneta Durango cuyas puertas, esto es la camioneta Durango, lo que queda de ella con las puertas de otro color y es que esas puertas también le puede borrar a la serie para hacerla pasar como un autoparte legal este lugar ha quedado clausurado mientras se siguen haciendo las indagateras correspondientes y uno de los trabajadores resultó que también tiene cuentas pendientes con la autoridad desde el año 2008 es este hombre y así lo va a conocer la autoridad quien acudió a ese sitio